¡Vete! ¡No te quiero ver aquí! ¡Vete! Tú lo que eres es un traidor. ¿Cómo tú estás, papá? Tranquilo. Manchamano, gracias por venirme, porque mira, tú no sabes, yo estoy pasando. No, yo te escuché insistiendo y dije, déjame ver qué es lo que tiene el muchacho. ¿Qué tú pensarías si, o sea, vamos a suponer que tú tienes una amiga de todo el tiempo, que es tu amiga, o sea, como si fuera tu hermana. Sí. Pero que por razones de que tú no quieres perder esa amistad, tú nunca le has dicho lo que tú sientes por ella, pero tú siempre te habías enamorado de ella. O sea, ¿qué tú opinas? ¿Tú crees que está bien? Es un poquito incómodo, porque tú sabes, una amistad desde pequeño, realmente. Ah, mira, mira, ya ella viene ahí. Vamos a cambiar de tema. Pues sí. Sí, ese río es buenísimo, muchachos. ¡Ey! ¿Cómo tú estás? Qué bueno, qué bueno. Bien, mira, él es mi amigo, Vladi. Hola, Vladi. Ella es mi amiga. Sí. Estábamos hablando del río, que es un pulmada. Ah, un pulmada río. Sí, tenemos planes, sí, tenemos planes de irse. A este calor, mira, un río. Y podemos llevarla a ella. Claro, sería excelente. Sí, sí. Tú sabes el lugar, ¿verdad? Además, yo voy a estar ahí, cualquier cosa que ella no sepa nadar. Yo no soy tu hermano. Tú eres mi amigo, tú eres chiquitito. Claro, claro que sí. Hermanito. Claro que sí. Sí. Nada, entonces, un placer. Un placer. Nos vemos. Gracias, Manín. Ya tú sabes. Bye, un placer. ¿Y tú? ¿Cuántas más? ¿Qué tal? Yo estaba caminando, porque este calor sacaba uno de su casa, obligatoriamente hay que salir. Ay, sí. Eso le diría una buena idea. Amigo de toda la vida, y nunca le ha dicho nada. Y bonita, aquí está la rubita, para irle con maldad. Déjame chequear, a ver qué va a hacer todo. No, yo estoy de acuerdo, yo me anoto. Chévere, pero está bien. No sé nada, eres como un perrito, pero yo me anoto. Está bien, está bien. Bien, pues nada, te voy a dejar, porque voy a hacer algo ahora, y nos comunicamos para eso. Está bien. Chévere, un gusto verte. Bye, igual. Bye. Bye. Ahí viene ahí. ¡Hola! ¡Hola! Pero yo pensé que tú te habías ido ahorita. Estaba esperando a alguien y no ha llegado, pero qué linda coincidencia que tú pasas por acá nuevamente. Mira, a propósito, por el calor que ya estábamos hablando allí, yo iré a tomarme un jugo. ¿Vienes? No, realmente yo tengo que llegar ya a mi casa. Pero yo estaba hablando con Alex ahorita, de lo que ustedes estaban hablando, y yo quedé de acuerdo con él también, de lo del río, que es una buena idea. Ah, claro. Y como yo vivo un poco apartado de ustedes, es bueno como que estemos comunicados. ¿Qué tú crees? Yo puedo darte mi número, tú me das tu número, y así nos comunicamos para llegar al río. Sí, también. Uh, ok. Entonces, ¿cómo es? Eh, 849. 849. 520. 520. 520. 520. 1400. 1400. Tú me llamas y entonces yo lo guardo ahí. De acuerdo. Vladimir, ¿verdad? Sí, Vladimir. Ok. ¿Fue encantado de hablar de mí? Ay, un placer. Bye, que me tengo que ir. Sí, bien. Bye. Ay, qué consista. Ale, reacciona mi hermano. Ay, amor. De verdad que estar cerca de ti hace que cada momento se sienta especial. Y eso me ha hecho pensar que, ¿por qué no, no darnos la oportunidad de, no sé, vivir juntos? Sí. Amanecer juntos, amarnos a plenitud como lo merecemos. Mi amor. No, yo permito que tú lo pienses, te dejo que lo pienses, luego me dices. Mientras tanto, yo estaré aquí humillado a tus lindos pies, dándote besitos, mi amor. Ay, amor. Tú eres tan lindo. Tú me haces lindo, cariño. ¿Qué me dices? Te necesito en mi casa. Aunque estos temas así, se ven como raro hablarlos en la calle. Podemos ir a mi casa y hablamos allá. Ay, amor. Pero es que me da vergüenza ir a tu casa. Ay, en el patio. ¿En el frente? Ah, amor. Ok, cariño. Tan linda. Mira, 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 mira. Qué gracia tiene ese niñito. Ay, mi amor, es una tristeza. Amor, tranquila. Ya con los intentos que tú has hecho es suficiente. Yo te quiero a ti. No, pero yo quiero ser mamá. El día menos cansado llega y lo disfrutamos más. Estamos bien así. No, mi amor, yo quiero tener hijos y yo sé que tú también quieres tener hijos. Este tipo de cosas, yo le hablaba siempre, mi cosa es íntima con mi amigo. Tantos años que no ve a ese tipo y ya le va a confiar que tenemos ese problema. Pero es que él es mi amigo. Una amistad, una verdadera amistad. Es diferente. Yo te amo y tú lo sabes. Pero también uno tiene amor por un amigo. Y a él yo le contaba todas mis cosas. Eso de amigo. Ya solamente te tengo a ti ahora. Sí, me tienes a mí, pero yo no confío en eso de amigo. La gran sorpresa que se va a llevar. ¿Qué dices, Alex? Tú te perdiste también. Tú te perdiste. Yo no supe más de ti. No, no, no. Precisamente para eso te estoy llamando. Quiero verte, mi hermano. Te dejo la dirección para que pases por mi casa. Para que conozcas mi familia. Claro que sí. Está bien. Te envío la ubicación. Se la quiere también, se la quiere. Y como siempre me gusta complacerte. Bueno, llamé a una persona. Sí, mi amor. Claro que sí. Te va a encantar. Para que tú veas que yo te amo. Yo no dudo, mi amor, que tú me amas. Pero cuéntame. Ay. Esa podría ser la sorpresa. Ay, mi amor. Mi hermano. ¿Cómo estás, papá? Muy bien. Excelente. Te presento a mi esposa. Alex. ¿Está bien, mami? Quédate allá sentada. Adelante. ¿Cómo tú estás? Sí, bien. Entonces, como teníamos mucho tiempo sin verte, yo quise invitarte a saludar a mi esposa. Ella tiene cositas que hablar contigo. Y como yo hago lo que sea por ella, te traje. Gracias, también. ¿Sabes lo que estamos aquí? Sí. ¿Algo has entrado todo este tiempo? Porque de verdad yo te he trañado muchísimo. Compromisos y cosas. Disculpa. Tengo que irme, porque... Ah, una emergencia. Pero no te puedes quedar, aunque sea, un ratito con nosotros. De verdad. Porque de verdad, la mente se afuera. Me escribieron. Perdón. Guau. De verdad. Lo hacemos otro día. Eh, gracias. Sí. Pero no dejes de venir otro día, por favor. Que quiero hablar contigo. Contento de verte. Nos chequeamos. Háblame un rato. Gracias por la sorpresa, mi amor. No, de verdad. Es que te amo. Dios mío. ¿Cómo posible? ¿Cómo no puedo hacer eso? La mujer que yo toda mi vida me... ¿Cómo a ti hombre me hace esta vaina a mí? ¿Cómo no me hace esto? Dios mío. ¿Qué pasó, caballero? Eh... No. Eh... Recibí una noticia, fue ahí. Mmm. Tuve que... ¿Sabes? Coge un poco de aire, porque realmente... Sí, hay noticia que pegan fuerte. Sí. Eh... Eh... Tanto tiempo... Tanto tiempo siendo amigos... Y... Tanto tiempo... Tanto tiempo siendo amigos... Y... Tú me explicaste que ella... su mejor amigo, su confidente, su esposo, su amante. Tanto tiempo para decirte, tú sabes, fue un respeto de mi parte, no decirte desde un principio. Con que mi mejor amigo, ¿eh? Pues claro, yo tu mejor amigo, pero... Tú lo que eres es un traidor. Tú sabías perfectamente que todo el tiempo yo estaba enamorado de ella y mira lo que hiciste. Ella me eligió y tú sabes cómo son las mujeres. Tú sabes cuando ellas te miran, te sonríen, se te flojan las rodillas y hay que ceder, hermano, que sabe si Dios te libró de algo y me dio este castigo a mí y te tiene una mejor por ahí. Tranquilo, mi hermano. Como quiera yo te vuelvo también, perdón. Ella me está esperando. Amor, pero... Este muchacho tiene un problema serio, serio. Lo llamaron para una emergencia familiar, mira. ¿Pero qué pasó? No, no, y él se fue. No, no podía perder más tiempo. ¿No te dijo nada? No, no quiso decir. Me parece que es algo confidencial. Yo voy a aprovechar. Tengo que salir a resolver algo y tal vez paso por allá a ver... ¿Cómo que resolver algo? Sí, tengo. ¿Tengo que salir otra vez, mi amor? Pero es que ya tú tienes rato saliendo para la calle. Van como dos veces ya en el día de hoy. Mami, es que suceden cosas que... Mira lo que le pasó con él. Que lo llamaron y tuvo que salir corriendo. Pero yo estoy aquí. Ahorita, mi amor, yo no quiero preocuparte. Yo te digo ahorita. Tú sabes, tanto estrés en la calle. Tranquila, te amo. Clavi, no me gusta lo que está pasando. No, y tú quieres. Yo me quedo aquí trancado y no resuelvo ese problema. Está bien, mi amor. Pero mira... Sí. ¿Te aguaste esperando? Claro, mami. Te amo. Esto me está preocupando a mí cada día más. ¿Por qué no era así cuando nosotros comenzamos y ahora le está saliendo a dos y tres y hasta cuatro veces al día? No, no. Algo está pasando aquí. ¿Y cómo está lo más bonito? Mi amor. Que ha llegado a mi vida. Y dime, dime esa cosita de Fabi. Cosita de Fabi. ¿Por qué te tardaste tanto? Ay, mami. Yo aprovecho en minutitos así para salir corriendo de la fábrica. Pero es que tú te das. Tú vienes un poquito y tardas mucho. Mi amor, en la mañana, al mediodía, ahora, anocheciendo. Tú me tienes a mí casi perdiendo el trabajo porque yo aprovecho cualquier momentito para salir. Esto no le da tiempo tanto a mí ni a mí ni a la niña. Ya vendrá. Ya vendrá ese día. Vendrá ese día. Y dime, dime. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está moviendo! ¡Está moviendo! ¡Una pantallita! Me rompió todo esto ahí. ¡Cantorita! Mami, voy a llegar. ¿Y yo te vas? Sí, porque... ¡Ay, Dios! Te voy a traer algo de comer. Sí, un helado. Un heladito. ¡Ay, Dios mío! No, Dios mío. No, Dios mío. Este... No fue tu príncipe azul que yo vi llegar ahí. Papi, ¿vamos a volver otra vez con lo mismo? ¿Cuántas veces le he explicado lo mismo? Mija, no importa las veces que tú me hayas explicado lo mismo Simplemente estoy cansado de decirte No me gusta ese hombre para ti Aunque ya tú estés embarazada de él Ese hombre oculta algo muy grave Pabe, pero ya yo te expliqué Él trabaja Tienes demasiadas horas de trabajo y viene y me visita y me va a mudar Mija, tú estás ciega Recuerda que yo soy un tigre de la calle Todavía, mira Oye, mírame los ojos Ay papi, déjame descansar un poco Espérate Mírame los ojos Yo soy un tigre de la calle Mira la edad que tengo Y mira mi forma de ser Tú ves que a mí nadie me metió al medio Y va a venir este guajo No sé de dónde A burlarse de nosotros Pero papi, ¿qué te ha hecho él? No Él no te ha hecho nada Sí Al contrario, tienes que estar feliz por el bebé No, yo por el bebé estoy feliz Yo por el bebé estoy feliz Tanto que anhela bonita y mira ahora No, claro Pero no de un patán así ¿Pero qué? ¿Por qué le dices así papi? Tú estás ciega ¿Me va a mudar? Tú estás ciega Te lo voy a demostrar Oye, mira ¿Qué voy a hacer con papi? Te lo voy a demostrar Papi descansa Con el mismo tema Por Dios Te quiero Yo te amo Te lo voy a demostrar Bárbara, mi hija Yo no sé qué voy a hacer con papi Ay, sí papi Te agradezco ¿Y para dónde? Ay, qué bueno que llegaste Para que me acompañe la cita Ah, la cita Sí Ah, y era hoy Es hoy, yo te dije ayer Ay, porque esa gente Es cinco minutos solamente Es don que me dan Y Pero usted va con ella Ay, cuídeme Cuídeme Que esa es mi debilidad ¿Por qué tú siempre nunca estás En nuestras cosas especiales? Escúchame Los tuyos siempre son cinco minutos Tú nunca estés en los momentos especiales Tú nunca le dedicas tiempo a la familia Los tuyos son cinco y tres minutos Papi, papi, espérese, espérese No se meta en eso Yo se lo he dicho a usted He hablado claro con usted Por favor Mija, mija No me gusta este hombre No me gusta este hombre para ti Por Dios, papi Ya hemos hablado de esto muchísimo Por favor, no se meta Yo te gozo su vida ¿Cuándo la comida? Usted no quiere a su nieto, eh Oye Tú tienes algo escondido Y yo tengo que descubrirlo Papi, pero ya cállese Vámonos mejor No, no, no Como que tú siempre me estás humillando Y después no te vas a dar Vete con él Dile a él que te acompañe Y te voy a demostrar Que ese no te conviene Pero papi Usted no tiene que llegar a su extremo Vamos, mi amor Mi amor, yo quiero que te vayas conmigo Porque yo tú nunca he ido a la ciudad conmigo Con la niña Ay, mami, no puedo Tú sabes que me tienen esclavizado Ay, no, por fin, mamá Es que yo no quiero ir sola Ya papi no va a querer ir No puedo ir sola Cualquier cosa tú me llamas No, no, no Yo quiero que tú vayas conmigo Es que yo quiero que tú vayas conmigo Es que no puedo, mamá Tú sabes que son cinco minutos Y mira Mientras más tiempo duro allá trabajando Más dinero para ese parto Está bien Me tocará ir sola Sí, 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 ahora Pero ya no saben que tú tienes una mujer embarazada Pero es que tú sabes cómo está la diplomania hoy en día Esa gente no tiene razón Tú me entiendes Está bien, está bien Está bien Me tocará irme sola Porque papi no va a querer acompañarme La próxima Espero que le pase a este viejo conmigo Pero ves acá Esta mujer no va a salir Guau, Dios mío Pero ya mejor que Pero ya mejor a mí que Vladi vivía por aquí Claro, ya mejor que Vladi vivía por aquí El viernes, el viernes Eh, llegó el hombre, compadre Velo, ay Oh, y de beso y todo Velo, ay Ya se vio en un palombo Mi amor ¿Y cómo te fue hoy en el trabajo? Ay, terrible, terrible Tú sabes que con esta temporada de calor Se triplica el trabajo Y eso es encima de uno Es que no puedo Ni siquiera venir a comer Yo me voy a hablar contigo Yo voy a aprovechar este momento Porque yo sé que Si yo no hablo ahora Yo necesito desahogarme Yo te siento a ti muy distante Te siento que no eres tú ¿Sí? Sí ¿Cómo así? Sí, que tú no me estás dedicando tiempo A cada rato tú estás saliendo Tienes algo que hacer Ya, mira, inclusive Yo no siento que tú me estés dando cariño a mí ¿Que no? No ¿Que te falta cariño? Ay Sí, mi amor Ay, mi amor Ese trabajo como que Las cosas importantes como que se me están yendo Ay, no, no ¿Cómo tú vas a pensar? No, pero Mi amor, de verdad ¿Tú te aseguro que no te está pasando nada? No ¿Qué me va a pasar? Tú eres mi amor Ay, mi amor Tú sabes que yo te amo El trabajo, mami Que me quite el tiempo Tranquila Pero prométeme que esto va a cambiar Sí, sí, mami Porque es que yo no puedo seguir viviendo así Sí, voy a cambiar, mi amor No, no, no ¿Cómo tú vas a pensar? No, no Yo te necesito aquí conmigo Estaré aquí contigo, mi amor ¿Me lo prometes? Prometido ¡Sorpresa! Hola ¿Qué tal? Mi amor, ¿tú conoces a ese señor? No, no ¿Qué usted hace aquí, amigo? ¿Tú no me conoces? No, yo no sé quién es usted ¿Y a ella? ¿Tú la conoces? No me digas que esto es lo que yo estoy pensando Mi amor, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué sé yo? ¿Tú quieres saber qué está pasando? Que ese es mi hija Y esa barriga Ese charlatán ¿Cómo tú me haces? Mía Mi amor No, mi Esa es mi esposa ¿Y ella qué es? Yo no sé ¿Y quiénes son ustedes? Oigan Te lo dije Era una niña Mi amor Te lo dije Amor ¿Qué está pasando aquí? No, no, mami Yo no sé Yo no sé Explica, charlatán Explica Amigo, yo necesito que usted salga de mi casa ahora mismo Explícame a mí Explícamelo ¿Por qué me haces eso a mí? Amor ¿A tu hija? Por eso nunca quisiste ir a la cita conmigo Y nunca te quedaste conmigo en la casa Amor Explica esto Porque de verdad Yo no quiero pensar que todo esto es verdad No, 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 no No, mami Ellos están equivocados Eres un descargado Paco, hombre Yo te dije a ti que yo soy un... Que tú a mí ¿Para por qué no me lo dijiste en la casa? Cuántas veces te lo dije y nunca me hiciste caso Mira ¿Qué ha de mí? No, mami Ella está embarazada Yo la estoy viendo ahora mismo Yo estaba buscando a la mami Permito Yo te voy a ir a traer a ti No, descalado Mira, aléjate de mí Yo no te quiero acercar a mí Mi amor Se me va de la casa Cumple con tu responsabilidad ¿Por qué tú eres tan descarado? Ven, mija, para acá, ven Ven Vete Ven, que tú tienes a tu padre aquí Mi amor, yo te lo... Responde Tú no tienes los cocos bien puestos Responde como hombre Vete de mi casa Sebastián Vete Vete, no te quiero ver Vete de mi casa ya Vete Está bien, mi amor, está bien Vete No te quiero ver aquí Vete Sí Mija Tú tienes a tu padre Yo me voy a ser responsable de esa barriga Tranquila Tranquila Que tú eres mi hija y yo te amo Pero recuerda Que te lo dije siempre Señora Lamento su dolor Pero este engaño Tiene que desaparecer Ay, Ale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, tú no te imaginas lo que yo he pasado todo Ay, nada, vergüenza contártelo Tú sabes que yo siempre he sido tu amigo Tú sabes que siempre me vas a tener aquí Me engañó Me engañó Increíble Yo no puedo creer ni todavía que me engañó Me embarazó a una mujer Y él sabía que Él sabía que mi deseo era ser mamá No, Ale, mira Yo sé que Que es un momento muy difícil para ti Sabes que siempre yo voy a estar Aquí para ti Pero Lo que te voy a decir Quizás para ti Haya sido un secreto Pero No para él ¿Qué estás hablando? Siempre desde que fuimos Adolescentes Crecimos Y todo el tiempo Siempre te he visto como una amiga Pero Nunca ha sido así No entiendo Y lo peor de todo es que Él lo supo El día que yo te presenté con él El día que yo estaba reunido con él Ese día yo le había confesado a Vladimir De que Todo el tiempo yo había estado enamorado de ti No entendí por qué razón Él Decidió conquistarte Decidió enamorarte Si realmente Él no No te quería ¿Por qué él no te quería? Yo sé que este no es el mejor momento Para Para que hablemos de esto al respecto Pero Mis sentimientos por ti Aún siguen intactos Yo todavía te sigo amando Y Aunque tú no sientas lo mismo por mí Pero De igual manera Sabes que siempre he sido tu amigo Independientemente de que He sentido esto por ti siempre Pero Sabes que cuentas conmigo Ale me sorprendes Yo espero que nuestra amistad no cambie por ello Pero es algo que O sea No hay mal que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista Y Yo desde hace tiempo No quería seguirlo guardando Quizás esto haya sido una oportunidad Para que realmente Tú descubras quién es tu verdadero amor Porque ya te pudiste dar cuenta Que Vladimir no era Lo dejo a tu criterio Y Te quiero mucho Cuentas conmigo Gracias por tu apoyo Gracias Eso no quita Que una tarde de estas Nos tomemos Un café Que te gusta mucho el café Mucho Tú me conoces Adiós Bye Déjame jugar Con mi barriguita Linda Abuel ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Yo te voy a dar Yo te necesito No me doy barriguita Lárgate Para no llamarte a la policía No te quiero aquí Lárgate Y déjame terminar De tirarte El poco de agua Que queda No me olvides No me olvides ¡Suscríbete!